Yeltsin mínimo 15 días vino lesionado a la selección y dolorido. Y bueno, estamos preocupados porque es un dolor en la rodilla que se le va y le vuelve, se le va y le vuelve. Creo que el día de hoy le van a hacer una resonancia. Del todo no juega el clásico. ¿Cómo? Del todo no juega Yeltsin. ¿El domingo? No, Yeltsin. ¿Y Ricardo? Ricardo... Más o menos para el 15 de julio, más o menos. De ahí podríamos estar hablando de que vuelva él, de que empiece a jugar. ¿David Vega, que también está resentido? Bueno, Vega está fuera también. ¿Cuánto tiempo, profe, perdón, Juan? ¿Cuánto tiempo va a estar fuera, David? Porque aquí lo interesante es que se viene la etapa de fogueos de máxima exigencia y bueno, pierde a tres jugadores que se podría mostrar y que ellos mismos pierden posibilidades para ser titular. No, no, es una realidad que la competitividad es buenísima, ¿no? Yo intento ser lo más justo posible. Es lógico que ninguno se quiere perder la oportunidad porque sabe que la competencia es grande.